¡Yo no te voy a querer! ¡Yo no te voy a querer! ¿Qué tal amigas y amigos de Análisis Puma? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal. Esta vez desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde hace unos minutos acaba de llegar Lisandro Magallán, proveniente justamente de Buenos Aires, de Argentina, de su país. Se declara listo, listo para jugar, llega por un contrato de dos años. Está listo para jugar, tiene que checar el tema de la visa, tiene que checar el tema del transfer, y lo más probable es que pueda estar disponible para la fecha 2. Con esta incorporación a la espera, insisto, de que finalice el contrato del Toro Fernández con los Bravos de Juárez, el mercado de fichajes de Pumas estaría cerrado, salvo situaciones extraordinarias. Que ojalá que no, pero puede ser alguna lesión, que venga un equipo y te compre un jugador importante, sea una oferta irrechazable, y tú tengas que salir a buscar su reemplazo. En fin, solo bajo esas condiciones podría haber un refuerzo más. Hasta el momento, al día de hoy que llega Lisandro, que estamos a punto de debutar en la apertura de 2023, no visualizan ningún fichaje más. Me preguntaban mucho por Jeremy Márquez, y varios de ustedes cayeron en una captura falsa. Esa captura, que se supone que es de Carlos Ponce de León, es una captura falsa, así que no hay absolutamente nada. Los dejo con las declaraciones de Lisandro, se le veía bastante contento, bastante convencido, y ojo a lo que tiene que decir de Pumas. No, es la primera vez, es la primera vez, así que nada, es un desafío muy grande para mí en lo personal, y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. ¿Hablas de ya con el Turco Mohamed? No, todavía no, bueno, recién acabo de llegar, así que, y es muy temprano aquí, así que nada, todavía falta hacer la revisión médica, y bueno, después, la verdad que estoy ansioso por unirme al equipo. Lisandro, ¿qué has podido saber del equipo de Pumas, del fútbol mexicano? ¿Qué te llamó el interés de este equipo? Y la camiseta, es un equipo con mucha historia, un equipo muy importante en este país, en esta liga, y tiene unos desafíos muy grandes, y como jugador, cuando te plantean esos desafíos, es difícil decirle que no. Es que Pumas jugó un rol muy importante en mi decisión de llegar acá, así que es una camiseta de un equipo grande, y bueno, es muy lindo para mí tener este desafío en mi carrera personal, es muy lindo, así que espero trabajar y algo mejor. Y bueno, por ahí el reto es fortalecer cada aspecto del equipo. Hoy yo soy defensor, así que intentaré dar lo mejor de mí para ayudar a mis compañeros en la parte defensiva, pero bueno, al final es un equipo, juegan once y hay otros que están esperando la oportunidad, así que entre todos es un objetivo común y colectivo, y se necesita de cada uno que participe de ese grupo para poder lograr los objetivos y ganar, que es lo importante. ¿Para cuándo estarías listo para jugar tema de visa? ¿Todo eso ya está resuelto? Ahora en estos días, mira, recién acabo de salir, así que yo estoy listo, para jugar estoy listo, así que espero lo antes posible poder unirme al equipo y bueno, quedar a la disposición del entrenador. ¿Algún mensaje para la afición felina? Que voy a dar lo mejor de mí, vengo con mucho entusiasmo, muchas ganas, y nada, estoy muy contento, así que ya recibí un poco el cariño de la gente que trabaja dentro del aeropuerto, así que eso me hace ilusionar mucho. Gracias. Gracias. Gracias.